En el Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para marchar, exigir igualdad y respeto a sus derechos. Sin embargo, seguimos teniendo el gran reto de poner un sistema judicial fuerte que realmente imponga condenas a aquellos feminicidas, a aquellas personas que están violentando y agrediendo a nuestras mujeres. No podemos continuar con esta línea de favores políticos que a veces se dan en el sistema judicial a favor de políticos. El diputado Josué Godoy se hizo presente para mostrar su apoyo y habló sobre las iniciativas que se están trabajando en la Asamblea Legislativa para apoyar a las mujeres. Bueno, desde la Asamblea Legislativa estamos impulsando diferentes iniciativas de reforma, la ley, la ley. Bueno, como miembro de la Comisión de la Mujer estamos trabajando particularmente en combatir el tema de los feminicidios. Desde la Comisión de Trabajo, de la cual soy parte, también hemos tenido grandes avances como la garantía de estabilidad laboral a las mujeres. A la marcha se sumaron alrededor de 30 organizaciones, las cuales recorrieron las principales calles de la capital hasta la Plaza Morazán.